¡Pero no! ¿Quién haría marcar la puerta? Fue dos. No. Se no va a pasar de nada. No lo va a poder hacer nunca. Chico, cierra la puerta. Estaba del otro lado el pibe que vos lo hacía. Cierra la puerta, ¿qué haces, tío? ¡La puerta! ¡Vete, juega bien! ¡Pará! ¡No tenía fuera! ¡No tenía fuera! ¡No tenía la derecha! ¡No tenía la izquierda! ¡Vete, juega bien! ¡Vete, juega bien! Es que la izquierda... Se ha rompido la puerta. ¡Gracias, María! ¡Qué quiero! ¡Pero no! ¡Pero no salgo a jugar! ¡Eso no vale! ¡Chau! ¡Está aquí, juega bien! ¡Pero, hombre! ¡Ah! ¡Para el día que sí, pero no! 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 con una condición ¿Qué voluntario? ¿Cuál es la condición? Oye, las chicas también son tomatas No, 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 somos los que realizan un hombre, ¿qué es? Todos estamos bien Todos los castigos ¡Vos! ¡Y eso es muy bueno! ¡Ya! ¡Ale! ¡Ponemos el salón de gafas! ¡Y ven! ¡Me quitáis todo! ¡Cajitos! ¡Y me hais sin menos! ¡Aquí me lo voy a poner! ¡Ah, no! ¡No me quito antes! ¡Sí, sí, sí! ¡Podemos cuidar todo lo que pasa! ¡Ale! ¡Ale! ¡Te ponen un truco a una fe! ¡Te ponen un truco a una fe! ¡Señuelo! 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 ¡No hay que ponerlo a la mesa! ¡Jaime! 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 ¡No te ponen de la esquina mexicana! ¡Sí, bonita! ¡Ah Jaime! ¡Ah Jaime! ¡Ah! Lo voy a hacer otra vez ¡Ten todas las chicas! ¡Cómo entró! ¡Extaporado! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!